de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene la risa. 9 de la mañana, 18 minutos, Julián Unesco declaró como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad a la partería, una práctica ancestral que es bellísima en nuestro país y que desde allí pues representa también algo muy muy importante para todos los colombianos y por eso a esta hora de la mañana vamos a saludar a Adriana Molano, quien es viceministra de los patrimonios, las memorias y la gobernanza cultural, para hablar de exactamente eso, ¿qué representa para Colombia, para la cultura, para los saberes ancestrales que la partería haya sido declarado entonces patrimonio cultural e inmaterial para la humanidad? Viceministra, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Muy buenos días para todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación. Viceministra, empecemos hablando justamente de eso, ¿qué representa para Colombia que la partería, que como lo mencionamos, es una práctica ancestral bellísima para todos los colombianos, pues haya sido declarada como patrimonio cultural e inmaterial para la humanidad? Bueno, representa muchísimas cosas. Lo primero y lo más importante es que Colombia reconoce y quiere fortalecer el tema de los conocimientos tradicionales de las comunidades. En este caso es un proceso organizativo de 36 años que comienza por las mujeres, en su mayoría de algunos hombres parteros del Pacífico Sur, quienes ante el riesgo de perder esa tradición inician un proceso de salvaguardia que llega a Colombia, al ministerio, hace unos 10 años y se comienza un proceso ya institucional de fortalecimiento. Nosotros lo que queremos con esta inclusión es que el país sepa y reconozca la importancia de los conocimientos alrededor de la partería que van en todo el ciclo de reproducción de la mujer, que tienen unos conocimientos relacionados con el territorio, con el medioambiente y con el cuidado de la vida. De esta manera y con un enfoque de género. De esta manera este reconocimiento internacional lo que nos hace es un reconocimiento nacional y una inclusión de mujeres y una inclusión de comunidades que han estado excluidas de nuestro relato nacional, que han estado excluidas del sistema estatal y del cuidado que tenemos que tener como gobierno. Esto nos fortalece y nos fortalece en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida porque es un sistema de cuidado. Viceministra, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Ahora ya es un tema en el cual muchas personas querrán ser parte de ese proceso, de un panorama que también nos vincula con los ancestros, con los saberes ancestrales, que es la partería. Ahora, ¿cómo sería ese proceso para la credibilidad? Hemos transitado por mucho tiempo, muchos años evolucionando, las prácticas médicas y ahora que ese proceso que es muy natural y que también nos vincula con las raíces, tenga otro tema, otro tinte de credibilidad. Sí, lo que es importante aquí saber es que estos reconocimientos a nivel internacional tienen a su vez un proceso a nivel nacional, que es un plan especial de salvaguardia. Esta manifestación ya fue reconocida a nivel del Ministerio de la Cultura, de los Artes y los Saberes y este instrumento es un acuerdo social en el que hay unas líneas de trabajo, cinco líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con la articulación al sistema médico alopático, al sistema médico nacional y es un trabajo que se viene haciendo entre el Ministerio de de las Culturas y el Ministerio de Salud en una mesa técnica, que tendrá y que ahora se suma al Ministerio de la Igualdad con el sistema de cuidado y lo que se busca es dignificar este oficio, dignificar esta labor e incluir en el sistema médico, ya sea de forma complementaria, lo mejor sería de forma complementaria. También tiene que ver con las economías populares y solidarias, entonces también se tendrá que hacer un trabajo con la política nacional de economías populares. También tiene un enfoque de divulgación para que haya una visibilidad y una dignificación de esta labor. También tiene un trabajo de fortalecimiento organizacional interno. Esto nació en el Pacífico. Ellas se organizaron bajo varias organizaciones, una de ellas y la más fuerte y la que lideró fue a Soparupa. Después llegaron a un nivel federativo y hoy en día estamos trabajando con las comunidades campesinas y comunidades de pueblos indígenas para incluirlas en este plan especial de salvaguardia. Entonces, algo que nació como un proceso local ya se vuelve de nivel nacional, de articulación como gobierno, una articulación que debe llegar también al nivel institucional de alcaldías y de gobernaciones. Viceministra, bajo esta declaratoria en este reconocimiento mundial, Colombia, digamos también a través de esto, a través de la misma reforma a la salud, busca fortalecer y dignificar esta práctica también aquí en el país y me gustaría preguntarle si entonces desde allí, desde esta dignidad del reconocimiento como patrimonio cultural también permitirá llegar a los territorios, permitirá que la práctica ancestral de la partería se haga, pues forme parte de una integralidad de lo que compone la institucionalidad y bueno, el sistema aquí en Colombia. Sí, absolutamente, justamente esa es una de las demandas más importantes de ellas, para dignificar su oficio y para mejorar su calidad de vida, es necesario que encontremos esta fórmula de inclusión en el sistema de salud y también a nivel territorial y lógicamente esto se debe dar a nivel territorial. Entonces, estamos avanzando en ello, como les digo, ya hay una mesa de trabajo con el ministerio de salud, ya estamos llegando a unos acuerdos que tendrán que bajar al nivel territorial y que esperamos este oficio tenga un reconocimiento, ya no solamente en términos patrimoniales, sino en términos médicos y en términos de las mujeres parteras como una labor médica. También es importante contarles que en la declaratoria se unieron siete países más, entre ellos Alemania, Chipre, Kirquistán y esto hace que tenga un intercambio de conocimientos de saberes con otras prácticas ancestrales en otros países y con otros sistemas médicos. Por ejemplo, Alemania sí tiene incluida la partería en su sistema de salud, entonces puede ser una referencia importante para Colombia. Desde allí los puntos importantes que se hacen bajo este reconocimiento, uno de ellos, los saberes ancestrales, también el derecho de las mujeres, la equidad de género y también esa relación entre la cultura y el territorio y el territorio permite de esta forma entonces integrar todo bajo esta práctica y desde allí pues justamente reconocer o empezar, continuar ese camino de reconocimiento de esta práctica que de alguna forma se había dejado de lado en diferentes administraciones. Efectivamente, esta labor, como estaba contando, es del cuidado de la vida, tiene digamos un enfoque de género muy importante y es una labor que a nosotras como mujeres nos interesa muchísimo, incluso a las mujeres occidentales que no tenemos un conocimiento como este. Yo misma trabajo con Azoparupa o digamos soy cliente de Azoparupa, ellas me acompañan, ahora quiero que empiecen a acompañar a mis hijas, entonces aquí tenemos una labor integral relacionada con la mujer que el sistema médico quizás, el sistema alopático quizás ha perdido muchísimo, se ha deshumanizado y por eso es importante que estas prácticas se conozcan y se reconozcan. El otro tema de relacionamiento con el territorio es importantísimo porque esto es un sistema integral, hay todo un conocimiento de plantas medicinales, hay un conocimiento relacionado con el territorio, hay un relacionamiento, un conocimiento relacionado con el agua, entonces tenemos que hacer también un trabajo entre cultura y naturaleza con el Ministerio de Ambiente, cómo fortalecer y proteger estos conocimientos relacionados con la conservación del medio ambiente. Cuando tú partes con una partera del pacífico, te dan unas bebidas, unos que también son biches, unas bebidas ancestrales que te acompañan antes del parto y después del parto. Durante tus 40 días de encierro puedes tomar estas bebidas, te las hacen además para cada caso diferente según tu situación emocional, tu situación como pareja, tu situación familiar, entonces hay un acompañamiento también desde la medicina tradicional y desde las plantas relacionadas con el territorio. Entonces sí, esto es un sistema integral, ahora como gobierno de fuerza articulada esperamos trabajarlo de la manera en que ellas lo ven, que es un sistema integral. Estamos en el diálogo con Adriana Molano, Viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, hablando sobre ese importante anuncio y declaratoria de la partería como patrimonio cultural e inmaterial para la humanidad por parte de la UNESCO. Viceministra, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes y tenemos muchas más cosas por contarles, esperamos que nos vuelvan a invitar. Así será. Ya son las 9 de la mañana, 29 minutos, seguimos al aire en Revista de la Mañana.